Voy a dejar al tío colgado aquella niña. No podíamos seguir sufriendo en silencio, nos mataban. Nada puede justificar eso. Tu discurso en televisión parecía una declaración de guerra. La violencia solo engendra más violencia, se recoge lo que se siembra. Se lo va a cargar y ya. Se lo va a cargar. Otro mensaje. El diálogo es la única vía. Iré yo solo e intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuando podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Oiga, 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 oiga. Y que me diera el detonador. Dámelo, dámelo, dámelo. Esta está muy loca, eh. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. No debemos ser como ellos. Lograremos la libertad de otro modo. Ojalá tengas razón. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro de haberte conocido. Unidado, ¿eh? Ahí hay. No, no es la April. No. locked. Tomas 18. Ya. Masla 3 en 1. Esto si a mucho. Qué fuerte lo de la PIC Me quedo flipando Me quedo flipando Sí, claro, va a haberlo dicho antes Se te ha dado la misma cara de póker que a mí Yo lo sabía Estaba mirando a ver cómo reaccionabas tú Sí, claro, como normal Bueno, ahora viene el Conor, ¿no? Mueve tanto, ya no está Donde lo encontró la cara ¿Dónde lo busco ahora? ¡Ay, mi madre que la encontró! ¡Ay, Dios! Pues siéntate, voy a callar todo ¿Qué? ¡No! Yo contrario, ¿cómo me odio? Él está jodido el asunto ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros No puedes traicionar a tu gente Sigo instrucciones Te vienes conmigo Eres Conor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes Pues, enhorabuena Ya has encontrado lo que buscabas Nuestra causa es justa Y somos más De lo que ellos cuentan Solo queremos vivir en libertad Chocaba Oye, tú no tienes por qué hacer esto No tienes que seguir obedeciéndolos Tú estás vivo Tú puedes decidir quién quieres ser Creo que le pase nada al Conor, ¿eh? Va a venir alguien por detrás Y se lo va a cargar Podría ser libre Pregunta Ven con tu pueblo Eres uno de nosotros Escucha a tu conciencia Es hora de decidir Venga, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos con ellos, vámonos ¡Puñita! No, detén Marcos ¿Qué dices? ¿Qué detén Marcos? Si no, no voy a detener a Marcos ¿Perdón? Que no voy a detener a Marcos ¿Qué carajos vas a hacer? Que quería ser un divergente ¿Y si no le has dado esa opción? ¡Sí, le he dado! Ay, Dios mío, está dormido Gira para allí Que no puedo, no puedo No puedo hacer nada Si me quería volver divergente ¿Por qué no me dejan? Que no voy a hacer nada No voy a hacerlo ¿Cómo estás toda la noche aquí? Sí, hombre, te lo quedaras tú No voy a dar No voy a detener a Marcos Fíjate que puñetino No se acaba la barra esta La otra se me acaba y aquí no se acaba Venga, va, dale Te voy a darle a la fuerza, ¿no? Es lo que has escogido Haberle dado bien al botón Que edad, divergente Que no voy a detenerlo Pues se queda juego parado Pasa, vaya bien No te ha prendido los botones aún ¿Ven? Ya está, te ha vuelto divergente Sí, divergente Vamos a detener nada No la manda que se vaya por ahí a pasear Se va a sacrificar Va a morir el Conor No Joder Me cae mejor que el Marco o el Conor Que oculto Ya había el cara Correda, hay que salir de aquí De los cinco o cuantos mueren El Uster Tiene que quedan vivos dos Y luego te dirá que muere la cara Hostia, muere la cara y eso es mierda Oh, qué asco este Se lo carguen ya Una patada Como rastas en un laberinto Claro Toma, toma, toma No, no, no Toma, no, no La cara, la cara La cara la llevas tú Cuidado, la cara Ay, Dios No veo una mierda Espera que me quite las gafas Me cago en ti Debe de haber una salida más adelante Ay, no, por ahí no ¿Qué estás haciendo, Cara? Te van a matar ¿Todo el luce? ¿Todo el luce en la puerta? Pero que no puede ¡Ah! ¡Cara! ¡Ayuda el luce! Adentro, rápido No sé por qué te quedas parada ¿Y para dónde voy? Pues siga andando por donde lo corre la gente ¿Qué hago? ¿Vuela a Jeric? ¿Qué hago? Nada No lo sé Nos separamos ¡Qué huele a Jericó! Todo el rato me huele a Jericó Salidas en las plantas Segunda y tercera Buscandlas y saltad al río Vale Tenemos que volar, Jericó Si el barco se hunde Evacuarán y la gente Podrá escapar No lo vas a conseguir Los explosivos están abajo En la bodega Y hay muchos soldados Tiene razón Saben quién eres Querrán atraparte No ayuda a los demás Luego nos vemos Marcos No voy a tartar ¡Ah, tío, de en medio, hombre! ¡Oy! Es el fin de Jericó Salva a nuestro pueblo Que no escapen Si le dan algún tipo de problema Dispare Afirmativo De acuerdo Es muy tarde, cara Sálvate tú Salva a Alice Joder, Iván Ayuda, luce ¿Qué estás haciendo? No voy a dejarte ¡Cara no! No se queda nadie No se queda nadie No se queda nadie ¡No te puedas! ¡Ay, Dios! No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro Vete antes de que vuelvan ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí, Lucet No te preocupes Ya os veré en la frontera ¿Vale? Y dos, cuidad la una de la otra ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nos matarán si abrimos la puerta ¡Ay, la cara! ¡Ay, si le da la la la! ¡Ay, no! ¡No abras! ¿Qué? 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 ¡Cállate! Ahora vas a abrir A ver el cuerpo ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era? Mira, mira Esto es tuyo No puedes hacer nada Sí, abrí la puerta No pasa nada ¡Uuuh! Tivo gas más corto. ¡Tango! ¡Tango! ¡Corto! ¡No! ¡Aquí vienen! no puedes ayudar a todo el mundo oh si a Josh hay que salvarlo por aquí deprisa busca a north os ver el huevo joder la manera de darle los botones sin saber lo que le das ¿que hago? pararla ¿que van a hacer con nosotras cara? no lo se Alice de verdad que no lo se ¿que van a hacer con los botones? porque estaba saliendo lo de la y me ha salido me ha saltado el otro de esto y no me he enterado no te muevas 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 todos vivos Luther murió y Cara y Alice prisioneras a todas las unidades evacúen el barco inmediatamente esta no ha terminado no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas ahí se podrías hacer la muerta me parece las dos entonces pasaban y los dejaban ahí tranquilamente hay una opción me parece de eso si lo dices ahora vamos a ver las opciones si es que ese trozo me parece que lo vi hace ya tiempo cuando salió el juego yo no lo hizo eso me parece y salva a todos a George a la North que te pongo un ping Marcus salta el 89% mata a soldados Connor protege a Marcus y North salva a North si salva a North se pone a North pero pone el por ciento está ahí ah vale me puse los marcos vale vamos a ver vamos a ver dónde está la cara ah vale es que esto es de Marcus se puede ver el diagrama de Connor ah vale 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 esto es otra cosa esto es de Connor y esto es de cara hay cara cara viajerico B con Marcus 0% 0% ahora perdón 0% 0% ahora cara ya le hice en el pasillo el 93% escapa con Luzer 85% Luzer abre la puerta 85% camina errónea dispara a Luzer vale corre hasta Luzer no 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 mate la puerta cerrada 19% el otro 81% salvo a la de la puerta escapa el camarote que la huye 91% intenta escapa el 91% que si llegas a la de la puerta 90% soldados ríndete 2% muy bien muy bien obedecer 0% es decir lo único que nos ha hecho la gente lo hemos hecho nosotros he hecho yo alza los brazos 1% pero ya veis han sido capturadas 7% muy bien el 93% del resto de la gente ha hecho cosas diferentes bueno al menos tenemos un gameplay diferente pero de lo común yo sé que estás fuera de lo común todo por culpa de la Rose por culpa de la Rose para que no llevas tan ajérico 2038 ya mismo empujar a su hijo contra la máquina éramos felices yo era feliz y ni siquiera lo sabía usted me enseñó todo lo que sé pero no me preparó para esto Carl creía que venceríamos porque nuestra causa era justa y ahora veo que me equivoqué no quiero derramar sangre sea del color que sea pero no dejaré que nos masacren tengo que tomar una decisión que afectará a millones de vidas y no sé qué hacer le echo de menos le echo mucho de menos le echo mucho de menos un trasbanco un trasbanco me tenía que haber dado la opción yo creo que este es el campo de prisioneros ¿no? o no no estos son los que estamos libres todavía y hay que cogerte es que no sé cómo te han podido coger ¿me puedo sentar un momento? ¿eh? ¿me puedo sentar un momento? no ¿no? ¿me pusieron? ¿me pusieron? ¿me pusieron? ¿me pusieron? ¿sí? ¿me pusieron? ¿me pusieron? ¿no? ve un momentito ahora seguimos no, no pares si, pero así si 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 ¿me pusieron? si 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 Gracias. 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 Es culpa mía. Los humanos pudieron localizar Jericho. Fui estúpido. Debí sospechar que me utilizaban. Lo siento, Marcus. Entenderé que dejes de confiar en mí. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de CyberLife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre CyberLife? Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en CyberLife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. Si no es por ti, estaría muerto. Si no es por ti, estaría muerto. Si no es por ti, estaría muerto. Tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé... ...que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estaré contigo, Marcus. En serio, ¿no? No está el tema. ¡Dios! Hay un montón ahí todavía, ¿eh? La cara no está. ¿Otra vez? Mira, te digo una cosa. Entonces llevamos... Dale. Eh, supervivientes. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Hacen un momento tú al Marcus y murió el Simon. O más si cuentas a los que se esconden por la ciudad. ¡Qué mamón! Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos. Para exterminarlos. En pocas horas solo quedaremos nosotros. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Lo demás no importa. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. No. Vale, mis amigos. No. No. Hoy... ...hemos sido derrotados ...los humanos han decidido. Exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo ¡Ostras! ¿Qué hago aquí? Manifestación pacíficamente hacia los campos para represionar Lanza un asalto a los campos para liderar a los androides Está claro, blanco y en botella ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿En serio te lo estás preguntando? La B Sí, haría yo, pero es que yo no eres tú Revolución, para ver, es que claro, nos han masacrado Claro, es que pacíficamente Pacíficamente No nos ha llevado a ningún sitio todo el rollo Bueno, es que tú entraste volatando a nadie O la tele, es que tampoco Lanza un asalto a los campos para liberar a los androides Marcha pacíficamente hacia los campos para evolucionar A ver Sinceramente Pongámonos en situación Nos están masacrando los campos de concentración Es como si Es una cosa muy de esto Es que es muy dispar Pero, por ejemplo En la segunda guerra mundial Donde había los campos de concentración La gente fuera a los campos de concentración Es decir, liberar a la gente que está presa No, se los cargarían, vamos Sí, tal cual Entonces lo que vas a poner es revolución Si ellos quieren tener guerra La tendrán Vamos a pelear Por nuestra libertad La tendremos o moriremos ¿Estáis listos para seguirme? El Josh desaprobaba la opción, eh Un 36% Madre mía Caramba lía Aquí, ojo, ojo ¿Está la presidenta? El toque de queda Los civiles serán sometidos a un estricto control El derecho de reunión queda suspendido El toque de queda Las comunicaciones electrónicas El confinamiento Están restringidas Y he otorgado más poderes A las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado Además de estas medidas Todos los androides Deberán entregarse a las autoridades inmediatamente Se están creando campos de internamiento En las principales ciudades Donde serán destruidos Quiero pedir a toda la ciudadanía Que colabore con las autoridades Y que tenga claro Que haremos todo lo que sea humanamente posible Para garantizar la seguridad de la nación ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcos No ha sido atrapado aún Pero lo haremos lo antes posible Y lo neutralizaremos ¡Por favor! Ha desaparecido un convoy de cobalto Para uso médico Y también se han producido robos en arsenales ¿Puede confirmar estos datos? No tengo información acerca de ese tema Señora presidenta ¿Tabe algo? Señora ¿Qué puede decirnos sobre el asalto de la noche pasada? El FBI asaltó un carguero abandonado en Detroit A las 10.45 de la noche de ayer Varios miles de androides Fueron destruidos y capturados Nuestras fuerzas están peinando las calles Para localizar a los que hayan podido escapar Serán neutralizados uno por uno Y se destruirán ¡Señora presidenta! ¿Es cierto que los androides Podrían piratear los sistemas De plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave Han sido neutralizados Y los sistemas informáticos suspendidos Para evitar la piratería informática La situación está bajo control Gracias No más preguntas ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De la situación está bajo control Sí Igual que la pandemia ¿Cuál es el concepto de la vía? ¿Pero bueno? ¿Ase es el cono? ¿Qué es el cono en coche? Conor va a plan de Cyberlight Va a activar todo nuestro aire Pero si lo consigue ganamos la guerra Si no... Pero lo... Conor modelo 313248317 Me espera Identificación realizada Vale Adelante Aquí es donde estará la manda ¿Por qué se puede entrar tan fácilmente ahí? Bueno, vaya cacho muro, ¿no? Es un poco trono, ¿eh? Sí Eso te iba a decir Madre mía, si activas Eso sería la hostia ya ¡Uf! Pues después de haberlo visto con la otra ropa Me gustaba más así ¿Sí? Con la otra ropa Claro, otra Y pues así... Es que al gorro le queda bien La chaqueta también Sígueme Te escoltaremos Gracias Sea donde tengo que ir Puede Pero tengo órdenes Ya no se fían de él No, no se fían de ninguno Ya no se fían de ti Este es humano, ¿no? ¿Entiendo? En principio, sí Agente 23 Identificado Agente 24 Identificado Agente 24 Identificado Escáner completo Agreso Autorizado Oye, qué horror Que te digo en caso Que pases por ahí ¿Y cómo nos va a despertar el cóno? No sé cómo nos va a despertar Algún código de algo Mirateo, ¿no? ¿Será entonces? Ya, afetadas Miratear el sistema A ver, agarrando Agente 54 Piso 31 Reconocimiento Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado Talbación del piso 49 Baja de 41 Ahora Este pan Este pan Este pan Hostia Así, ¿no? Ah Este pan Este pan Este pan Este sí Escuta Para ti Para ti Para tú Está muy fuerte Muy bien Conor Bravo No, no es así Es un soldado Tu identidad y destino Voy de agente Agente 54 Agente 54 Piso Menos 49 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado Menos 49 No, 49 Ostras Están viva Malo, Eric Ostias Mira, eso es al menos al menos Lo sabe porque queden ahí Pobretes ¿A dónde nos llevan? No debemos separarnos jamás, ¿vale? Si estamos juntas Nada nos... Pongo un fío en ti, ¿eh? ¿La lista, te das cuenta? Con estrés Estaba bajando el estrés Venga, fuera 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 todo el mundo Fuera Madre mía Qué triste Tú me han acabado las dos Tienen que estar en Canadá ya Vamos por Canadá No, quiero que te dispara No Vuelve con los demás Ahora mismo Ya para adelante, ¿eh? No ahí atrás Joder, Iván Cuando te dé una orden Obedeces ¿Vale? Adelante Tengo miedo No No quiero ir No hay elección, Alice Siguiente No, Cara No No puedo Solo cruza la puerta No tengas miedo Yo iré detrás de ti Tú primero Tranquilo Ya va ¿Verdad, Alice? Venga Te toca Uff Desactívate la piel Rápido Por favor, Cara No Hay que hacerlo A llorar Quitaos la ropa Y ponedla en el contenedor Y ponedla en el contenedor Venga Por aquí Moveos Tú Lleva eso al contenedor No Por favor Se lo suplico Lo haré yo No me dejes Enseguida vuelvo O sea, la niña Hola Si se estresa Peta Acuérdate ¿Eh? ¿Eh? Alguien que me quedo sin dedos Coño Échalo ahí Rápido No ¿Se ha regresado para allí? ¿Dónde tengo que ir? Me matan por equivocarme de sitio. ¿Por qué tienes el botón del texto? ¿Te vas a virar así la niña? Estoy viendo el panorama. ¡Qué fuerte, tío! ¡No me jodas! ¡Vuelve con Alice! ¡Vuelve con Alice! ¡Apidentemente! Si, lo estás pensando y luego te equivocas de botón y ahí es como antes. Solo me dan dos opciones, pero esto qué mierda es. ¡Qué hijo de la grama! No, no. La cajada la tuviste tú. Ya, sí, lo sé. No, no. No, no. Gracias por ver el video.